Es el mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina. Este 12 de noviembre inicia el juicio por el caso de brecha en Panamá. Entre los acusados en el país están los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Junto a ellos, otras 23 personas se sentarán en el banquillo. ¿Qué se espera de este juicio? ¿Quiénes están implicados y cómo ha avanzado el caso en toda la región? De todo ello hablamos en este En 5 Minutos. En 2016, la empresa brasileña Odebrecht aceptó ante la justicia estadounidense haber sobornado a funcionarios en varios países, principalmente en Latinoamérica, para adquirir jugosos contratos de obras públicas. Los pagos se hicieron para conseguir más de 100 proyectos en 12 países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. La empresa confesó a la justicia estadounidense haber entregado en total 788 millones de dólares. Odebrecht, junto a sus conconspiradores, conspiraron y acordaron proporcionar de manera corrupta cientos de millones de dólares en pagos, con el fin de obtener y retener negocios en diversos países alrededor del mundo. El gigante brasileño reconoció haber pagado 59 millones de dólares en coimas en Panamá para acceder a contratos con el Estado entre 2010 y 2014. En toda esta trama, a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela se les acusa de haber recibido dinero de Odebrecht mediante Sociedades Pantalla y Cuentas en el Extranjero. Dos hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, ya fueron condenados en 2022 a tres años de prisión en Estados Unidos. Se declararon culpables de haber recibido 28 millones de dólares. Entre los imputados también figuran varios ministros del gobierno Martinelli. Todos enfrentan posibles condenas y algunos penas de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos o multas. Entre los implicados en el caso de Odebrecht hay empresarios, funcionarios e incluso expresidentes de varios países de América Latina. Muchos imputados ya han sido procesados y condenados. Uno de los mandatarios que pisó la cárcel por el caso Odebrecht es el actual presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula fue acusado de recibir un apartamento a cambio de favores políticos. Fue condenado en 2017 a nueve años de prisión. Sin embargo, su condena, como muchas otras, en el que en Brasil se conoce como el caso Lavallato, fue anulada por irregularidades en el proceso. Y él siempre ha reivindicado su inocencia y una presunta motivación política del caso. En octubre de 2024, el expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel por colusión y lavado de activos. Y también el expresidente peruano Ollanta O'Mala a 18 meses de prisión. Hasta el expresidente colombiano y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, fue acusado de haber recibido de Odebrecht financiamiento ilegal para sus campañas electorales de 2010 y 2014. Las investigaciones en su contra fueron archivadas por falta de pruebas. Y en Perú, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, cabeza del partido Fuerza Popular, también enfrenta a la justicia. Según la investigación oficial, Fuerza Popular fue usado para recibir 17 millones de dólares de constructoras como Odebrecht. El caso Odebrecht estremeció a la sociedad latinoamericana y dinamitó a varios gobiernos de la época. Por ejemplo, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, también acusado de recibir sobornos, renunció a su cargo en 2018. Esos fueron solamente algunos de los coletazos del tsunami Odebrecht. Aunque el caso expuso esquemas de corrupción a gran escala, también ha tenido tropiezos. En 2023, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló toda la evidencia aportada por Odebrecht en un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, Brasil y Suiza de 2016. Estas pruebas afectaban a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países. Su anulación las hizo inadmitibles en el sistema judicial brasileño y potencialmente en otras jurisdicciones. Transparencia Internacional advierte que las Américas siguen enfrentando serios desafíos en la lucha contra la corrupción. Este es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional publicado este 2024 sobre el año pasado. En una escala de 0 a 100, donde 0 indica un nivel muy alto de corrupción y 100 un nivel muy bajo, dos tercios de los países de las Américas obtuvieron una puntuación inferior a 50. Para Transparencia Internacional, la principal causa de estos bajos índices es la falta de independencia del sistema judicial frente a otros órganos de poder. Y esto, de acuerdo a la ONG, amenaza casos como el de Odebrecht. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lograrán los países latinoamericanos evitar que megacasos de corrupción como este se repitan? ¿O continuaremos viendo más de ellos en el futuro? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y los esperamos con otro episodio de En 5 Minutos.